Con la colaboración de campesinos de todas las cooperativas del municipio de Rodas, inició esta jornada intensiva de trabajo. Cienfuegos será la sede de las actividades centrales por el aniversario 61 de la ANAP, debido a los resultados y aportes de sus campesinos. Estuvo entre las provincias destacadas, y hay que reconocer que tuvo la capacidad de desarrollar un amplio movimiento político de incorporación de los campesinos, de los familiares, también de los organismos, organizaciones, que le permitió desplegar disímiles actividades en el orden político, social, histórico, la vinculación con las comunidades campesinas, el impulso a las actividades vinculadas con la parte productiva, la parte económica. La CPA Nicaragua Libre, sitio donde se desarrolló el trabajo voluntario, arriba a sus 40 años de fundada. Y desde entonces se mantiene como una de las cooperativas punteras de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio. Este año hicimos una zafra muy buena. El resultado de nosotros en la zafra fue satisfactorio. Nosotros cumplimos nuestro estimado y sobrecumplimos con 1.200 toneladas por encima de lo que había planificado para la zafra. Tenemos un pelotón que siempre ha sido millonario, un pelotón que siempre ha sido de la vanguardia que arrancó la zafra, no dejó de cumplir la tarea todos los días. Yo como presidente era el que los atendía todos los días, a las 6 de mañana llegaba arrancada, y no daba suerte hasta que no se cumpliera nuestra tarea. Porque nuestro ingenio es digno de decir que nuestro ingenio es el mejor central de Cuba en eficiencia y en todos los parámetros que lleva un central para lograr el resultado que tiene. Esta ha sido una CPA que ha venido creciendo, ha desarrollado un amplio programa en las actividades con vista al incentivo de aniversario, desde la producción cañera, pero también un concepto que se ha venido fomentando de cuánto más hay que hacer para seguir diversificando la producción, usando eficientemente el fondo de tierra, unido al incremento de la producción cañera, también incrementar otras producciones de viandas, granos, hortalizas, la producción de carne, un mayor vínculo con la comunidad. Yo creo que ese es uno de los elementos que distingue a esta CPA, que de forma adecuada ha llegado a este momento, y que ha sido partícipe de forma directa de todo lo que la provincia de Cienfuegos ha venido desarrollando para saludar tan importantes fechas, con más trabajo y con más aportes, que es en definitiva lo que necesitamos en las condiciones actuales. Desde hoy y hasta el próximo 17 de mayo, se estarán realizando labores de impulso, estimulación y transformación en las comunidades campesinas. Alien Armas Enríquez, Notisur.